will futuro con will no con willsme, con will nomás vamos a ver i will se pulsa en la primera persona se puede usar el shall o el will pero como nosotros vamos a lo simple nosotros vamos a poner i'll y os quitáis de problemas que en la primera persona se pone shall o will pero tu pones i'll y te quita problemas no tienes que darle vueltas pero vamos, que si veis pues os digo yo que escuchéis música vale, a ti te van a decir uno que sabe mucho de inglés de gramática, te van a decir no, se pone i shall no sé qué y tu luego escuchas las canciones y te dice i will survive entonces tu dices vamos a ver shall os aclaráis con el inglés o... entonces para mi yo pongo siempre will me quedo tan pancha man shall es para un lenguaje mas rico, mas... tu sabes y luego el verbo you will y luego el verbo vamos a poner un verbo chulo win tú ganarás ella ganará mira vamos a poner ella en vez de él para cambiar we will win anda que no dice y decís we will win we will win si we win que a veces el inglés no vea para que está... they will win we will win en negativa es i want con o con apóstrofe i want win no ganaré vamos a poner i won't lose no perderé you won't lose you won't lose she won't lose we won't lose we won't lose you won't lose you won't lose y they won't lose ellas no perderán eh? no hay una dicen los psicólogos que no es lo mismo decir esto que decir esto y tú dices they will win ellos ganarán lo dice con un sentido positivo pero si dice ellos no perderán tiene dos errores primero que lo dice con un algo negativo con un no y luego que está eh... indicando la posibilidad de perder porque está diciendo la palabra perder entonces aunque quieras decir algo en positivo lo está diciendo en negativo entonces le metes a los jugadores en la cabeza la palabra perder y puedes empatar entonces dicen dicen que es mejor decir esto que no decir esto a mi aquí sería shall i? o will i? ganaré yo pues claro will you win? empezamos will you win? will we win? will we win? voy a hacer el nombre de un chino will we win? will we win? will you win? will they win? entonces lo primero es saberse la tabla a ver sepáis la tabla y como se forma pues entonces os ponéis ejercicio como los locos pero primero la tabla hay que saberse la tabla de memoria si de memoria repetidla y pim pam y pim pam y por ejemplo en este libro te viene todo con will bueno como se usa? por borrar o no? y cuando se usa? porque ya hemos visto que el coin tool se usa para cosas que tienes de cd vale? por eso usa will para hablar del futuro bien i will marry Stanley Johansson tu morro tu morro ah no uno puede hasta quedar embarazada hasta con otro ella se lo pierde pobrecita de todas maneras yo la voy a invitar que venga un día aquí pero hace un video la voy a invitar si viene eso que se lleva este pueblo de publicidad yo lo hago por el pueblo a mi da igual yo lo voy le enseño al pueblo le invito a comer pescaditos fritos ya luego por la noche ya veremos pero de una vueltecita a la playita no es el que que si te llevo una maceta no te llevo una maceta ehm i want sign that paper no firmare ese papel y como se dice quieres casarte conmigo yo es que así no ligais eh will you marry me futuro te casaras conmigo no se dice are you going to marry me porque todavía no lo has planeado espérate que te diga que si ya luego haces los planes pero primero le dice will you te casaras conmigo si ah vale y ya cuando haces los planes pues tu diría ya cuando tienes a los planes i'm going to marry Scarlett Johansson on May the fifth el cinco de mayo a ver que cae el cinco de mayo no vaya a hacer que no pueda no tenga rodaje o algo espérate espérate mayo cinco de mayo cae el lunes uy que mal día elegido muy mal entonces esto es cuando yo echa los planes yo te he dicho que se va a casar contigo ya tienes los planes le dice a los demás que te vas a casar don't drink don't drink coke you won't sleep no bebas coca cola no dormirás vale y luego que vienen dos expresiones musula que es cuando tu en ese momento estas pensando que hago que no hago patatín patatán pues yo creo yo creo que voy a ir al cine mañana donde sale así de pronto ah pues voy a ir al cine mañana vale ahora bien no no porque todavía es que no lo habías pensado antes se te ocurre en eso ah pues yo creo que voy a ir al cine mañana vale ahora si te pregunta otro y tu ya lo has decidido le diría i'm going to the cinema tomorrow yo ya he hecho mis planes tengo tiempo esa es una película chula tengo que ir a ver Capitán América de las que han llamado i'm going to the cinema tomorrow ya le preguntas al otro quiere venir conmigo o a la otra esto es para este verano es que les estoy enseñando a ligar will you come with me hombre en la piscina y ¿eh? hombre en la piscina i'm going to the cinema tomorrow ¿eh? el guiri el guiri el guiri no no sabe claro tu al guiri no lo entiendes tu lo entiendas ella nada más jajaja vengo into the cinema tomorrow will you come with me o siempre tienes el amigo pesado que se te pega que tu no quieres vaya contigo que esta es la tuya él y te dice i will go with you y tu le dices no que lo decide en ese momento te escucha hablar de que vas a ir al cine y te dice yo iré contigo porque lo decide en ese momento no tenia planes Que no, que yo quiero ir con la guiri Contigo no Don't bother me Que eres un jollo por culo Déjame en paz ¿Cómo se dirá acoplado en inglés? ¿Acoplado en inglés? No sé, le voy a preguntar Ahora le voy a preguntar a mi sobrina No vamos a reír un rato No sé Sí Leave me alone Entonces El going to, se lo sabe cuando tiene los planes Y el will cuando lo decide Estoy grabando No digas esas cosas Ahora te voy a decir lo que es Ahora te voy a decir lo que es cuando pares Y para decir Que no va a hacer algo Por ejemplo Te pones malo O una excusa Te viene una guiri que no te gusta Que la vamos a hacer Estoy malo No creo que salga contigo mañana Me duele la cabeza Es lo que hay Bueno Ya tenéis Una tarahilla Como mañana Me duele la cabeza Tendril